Y la banda tocando, y ustedes bailando, así, suavecito mamá Quiero olvidarte y no puedo, quiero tenerte y no debo Porque tu amor es ajeno Hay mundos de fantasía, que lo soñé para ti Porque tu eres mi vida Pero hoy eres ajena, el mundo lo quiso así Por eso sufro una pena Me marcharé lejos de ti Aunque jamás yo pueda verte Pero estarás siempre en mí Porque mi amor es para siempre Te soñaré, te anhelaré Y estarás siempre en mi mente Serás mi amor, mi ilusión Aunque jamás pueda tenerte Hay mundos de fantasía, que lo soñé para ti Porque tu eres mi vida Pero hoy eres ajena El mundo lo quiso así Por eso sufro una pena Y estarás siempre en mi vida Música Y estarás siempre en mi vida Música Música Música